Primerita Calla guitarra que ya Mi canto perdió su luz Gime solo por un jazmínero azul Gime solo por un jazmínero azul Me quema el alma en su piel Y tiene prohibido amar Sube sola Pibia desnuda fatal Sube sola Pibia desnuda fatal Perdi bailar gasmina azul Enloquecida de amar Y de noche en la copa de un árbol Yo soy Puma que espera tu voz Quiero hacerte y quemarme en tu brazo de miel Roja Pantera Infernal Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Toda mía Fue tu cintura al bailar Toda mía Fue tu cintura al bailar Noche y pañuelos me vas Bailándome el corazón Noche y ya está bien Hasta la luz Noche y amara foot Fue tu cintura al bailar Fue tu cintura al bailar Y de noche en la copa de un árbol Yo soy Puma que espera tu voz tu voz, quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, rojapante infernal.